Hola, 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 ¿cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video amigos, Mr. Steven se encuentra muy grave Lleva 6 días que no se ha podido mejorar Entre otras noticias más de relacionadas a todos tus youtubers de Free Fire amigos Jan R se consagró como el rey de menos 500 en una noche mágica Vamos a ver qué es lo que tiene que decir Steven sobre cómo se siente Y le pide mucha ayuda a todos sus seguidores que oren por él y le envíen buenas energías Hoy cumplimos nuestra historia de que estamos enfermos Maduro, maduro, están nítalas, nada que se me desinflaman Nada que se me quita la infección En este momento aquí estoy con una viejita que me está acompañando Pero no ha servido nada de la droga que he consumido Que me han inyectado, he hecho cantidad de remedios caseros Y nada Chicos, yo creo en algunas energías Yo las necesito, las necesito Mándeme si buenas energías porque Tengo una fiebre altísima Las amigas, las reinflamadas Se espera que todas las personas envíen sus buenos deseos También para que queramos que se mejore nuestro amigo youtuber Mr. Steven TC Sin duda alguna gente, enfermedades a esta altura del mundo Afectan a muchas personas Y solamente deseamos lo mejor para todos aquellos Además de esto gente, en la noche mágica Como les repetíamos Tokio se iba a enfrentar contra el gallo de Ectorino Y iba a ganarse mil dólares Pero en la batalla final estelar Después de jugar ya un pvp Obviamente iba a caer contra Jan R En un partido mágico, mágico Que se fue al alargue al mejor de 3 Y tuvo la tercera sala Muy pero muy vibrante En la que Jan R se llevaba todos los créditos Sin duda alguna Muy buen jugador Jan R Manejando todos los tiempos La escopeta no la perdona de ninguna manera Esta fue una noche mágica También hubo otros pvps Como por ejemplo el de Windy Gear Con Fubi Este pvp estuvo muy divertido A lo mejor más tarde lo tendrán acá en el canal Si se suscriben Podrán disfrutarlo No olvides dejar tu buen me gusta Si eres fiel seguidor Y amas Free Fire Y te parece que es uno de los juegos más épicos Y estelares que hemos conocido en nuestras vidas Todo esto gente Está dando mucho de que hablar Y el Jailbreak de Tokio Es algo que dicen muchos jugadores Que si el no tuviera el Jailbreak No pegara tanto Como lo hace Pues creo que el logró conseguir una configuración Y la compartió también con muchas personas Así que todo el mundo tiene la libertad De poder pegar de esa manera Con un poco de práctica Ya que el Jailbreak de Tokio El lo compartió en muchos videos Y en Youtube también los hay No olviden gente Nos vemos más adelante Con muchas más noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!